Eso, vuelvo a repetir, que esto es fútbol y el fútbol lo que manda son los resultados. Eso tenéis que hablar con las personas encargadas de ello, que son las que tienen que valorar el trabajo que yo hago. Dentro de la plantilla que tenemos y el trabajo y el rendimiento que yo le puedo sacar de esta plantilla. A partir de ahí, vuelvo a repetir que no son decisiones que yo toque con ellos.